Muy buenas noches, Redescucha. Seguimos aquí con el señor Clemens Findeisen, de la GIZ. Entonces estábamos en la India, don Clemens, que tenía una situación parecida a la de nosotros, con el tema de que limitaban los circuitos del sistema de distribución y comercialización a solamente un 15% de su demanda, y que por eso se limitaba a que se instalara más sistemas de paneles o energía renovable, tipo eólica residencial. ¿Cómo lo hicieron allá? Pues hicimos el estudio similar, ¿no? Como lo he dicho, y digamos hay una diferencia entre la India, como es casi un continente, y la República Dominicana. Pero digamos la regulación era diferente, entonces un limitante hay que necesitar un estudio adicional. Esto hay que decir que el limitante no es 15%, pero si uno quiere inyectar más y más proyectos en este circuito, hay que hacer un estudio complementario. Pero esto ha sido creo que uno de los estudios que hemos hecho relacionado al programa de medición neta. Este caso era técnico, ¿no? Y realmente analizó este límite de 15%, el posible aumento. También se incorporó otras recomendaciones, ¿no? Y otros estudios que hemos hecho en el ensayo con el impacto económico del programa de medición neta, que ha sido diferente que el técnico, y creo que hay que verlo también, y eso es muy importante, ver la parte económica del programa de medición neta. Excelente, excelente. Bueno, como hemos dicho, hemos venido creciendo bastante en materia de energía renovable en nuestro país. Ya nos estamos convirtiendo tal vez en una potencia en el Caribe en ese sentido. Y mucho de eso se lo debemos al apoyo que hemos recibido de entidades como la Agencia de Cooperación Alemana. Pero también de iniciativas locales que van tomando mucha fuerza y que han asumido dentro de su agenda principal este tema como vital. Dentro de ellos se destaca la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables, que nos acompaña su representante acá, Marvin Fernández, que aunque ha venido interactuando de manera abierta en el programa, quiero aprovechar para darle la bienvenida y que nos comentes un poco, Marvin, qué viene haciendo la asociación en ese sentido y la manera también que ha ido colaborando con entes como la GIS. Sí, claro que sí. Nuevamente las gracias por la invitación a la Asociación de Fomento de Energías Renovables. Ahora mismo me desempeño como secretario de la asociación y la verdad es que nosotros hemos venido desempeñando un papel muy importante de cara a la protección de los derechos de los consumidores y de las empresas instaladoras y desarrolladoras de proyectos de energía renovable en República Dominicana desde el año 2011 más o menos y la asociación surgió a partir de cuando se empezó a hablar de que se iba a eliminar lo que era el programa de medición neta, que se iban a quitar los incentivos que anteriormente eran de un 75% a las energías renovables y que luego de la reforma fiscal que se hizo en el 2012 pues lo bajaron a un 40%. Pero eso fue luego de muchas sesiones que tuvimos con diferentes personas de diferentes, digamos fuimos hasta el Senado a hablar porque en realidad hay una ley que es la ley 5707 que salió para proteger y promover lo que es las energías renovables y no fue hasta el año 2012 cuando salió el reglamento de medición neta entonces no tenía como mucho sentido tú de inmediato cortar lo que son esos incentivos que eran en ese momento si tú lo que quieres es promover las energías renovables y bueno desde ese momento nos hemos mantenido con los principales actores del sector en comunicación y en constante, en agendas con ellos dentro de ellos está la GIZ que tenemos un proyecto en común o varios proyectos en común que fue el proyecto de transición es el proyecto de transición energética en el cual nos apoyaron bastante con el tema de, o al país, de esclarecer ese nivel óptimo de penetración de las energías renovables en República Dominicana como bien mencionó Clemens, tenemos un límite técnico de un 15% que hemos investigado de dónde viene ese límite del 15% y la verdad es que no le hemos encontrado ninguna explicación más que una posible copia de un reglamento de referencia de Puerto Rico y realmente ese límite ha estado afectando bastante lo que es la penetración de las energías renovables a nivel de generación distribuida pero ese estudio sí pudo demostrar de que con circuitos tipo, digamos que tenían diferentes características por su longitud o por su nivel de capacidad entonces se demostró que se puede alcanzar una penetración mayor al 15% y para circuitos rurales de un 25% iniciando, digamos porque hay medidas de mitigación que te pueden lograr aumentar ese nivel de penetración y para circuitos ya en la ciudad, entonces sería a partir de un 50% Mario, perdona, cuando el 15% creo que es importante explicarlo nuevamente para Radio Escucha y es el 15% con respecto a la penetración de una manera... Sí, mira, el artículo 17 del reglamento de generación distribuida establece un límite de penetración de las energías renovables conectado al circuito de distribución de las EDES de un 15% de la demanda anual de ese circuito Que puede ser, por ejemplo, por decirte, Evaristo Morales Por ejemplo, en el Evaristo Morales hay un circuito que se llama Evaristo 101, por ejemplo y ese circuito tiene una penetración, digamos, de un 14.95% o un 15% Si tú quieres instalar tus paneles solares... La penetración es esa, su demanda anual son 10 megavatios Un 15% de esos 10 megavatios vienen de generación distribuida de instalaciones que ya tienen paneles Entonces, si se quiere adicionar más, entonces te pueden decir una distribuidora que no porque ya está en su límite, es así No te debe decir que no, ahí lo que aplica es un estudio suplementario Perdón, hay 10 megas en ese circuito que se están distribuyendo pero hay de esos 10 megas 1.5 está siendo inyectado por fuentes renovables No inyectado, lo que se habla es de capacidad instalada Que eso es diferente Porque no necesariamente lo que tú instales en tu techo, tú lo vas a inyectar a la red El propósito es autoconsumo Tú probablemente inyectarás tal vez un tercio o un cuarto de esa capacidad que tú instalas O sea, que de ese concepto ya vamos cerrados Bien, entonces instalado, 1.5 megas Pero entonces llegó, se mudó otro nuevo ya a la organización y quiere poner entonces el panel y se encuentra con el 1.5 ¿No puede poner los paneles? Sí puede, sí puede El reglamento lo estipula así que sí puede De hecho, lo que indica es que se debe hacer un estudio suplementario Que tiene un costo que el solicitante lo cubre Y la empresa distribuidora lo que tiene que hacer es el estudio Y decir, mira Marvin, tú quieres instalar este sistema de 150 kilovatios Pero el circuito ya sobrepasa el 15% Pero si nosotros cambiamos este transformador O este alimentador, o este interruptor Nosotros podemos lograr que tu proyecto se interconecte Y esto tiene un costo de, digamos, 50 mil pesos Las transformaciones que habría que hacer en el circuito Para que ese 15% digamos se mitigue También correrían por cuenta del cliente Del solicitante Entonces, ahí el solicitante, según dice el reglamento Dice, estoy de acuerdo, lo pago, lo cambiamos Y ahí se procede Pero lo que está pasando actualmente Es que las EDES vienen siendo como juez y parte Porque son quienes hacen el estudio Y también son quienes dan la respuesta ¿Eso no es así en otros países? No, no, no es así Lo que explicaba Clemens, que ya eso ha sido madurado Sí, entonces esa parte Se ha comprobado Sí, esa parte hemos estado insistiendo En que sea actualizado Porque la realidad es que la regulación actual Debe ser actualizada A los fines de estar consono con todo el tema de la tecnología Y más ahora con este crecimiento que tenemos vertiginoso Porque, Clemens, usted nos mencionó ahorita Que cuando usted llegó ¿Qué porcentaje teníamos en penetración de renovables? Digamos, creo que ha pasado mucho En el tiempo que hemos empezado con el proyecto También a nivel de las energías renovables En el tiempo, en los últimos cuatro años Se triplificaron las energías renovables Que se inyectan a la red Es decir, la energía descentral Mediante el programa de medicioneta Ahora estamos a 160 megawatts Esos son proyectos a pequeña escala Y también los proyectos a gran escala Esto quiere decir los parques eólicos y fotovoltaicos Ahora hay como 13 Y esto ha pasado muy rápido Hay que decirlo así El desarrollo de las renovables por las condizaciones Ha pasado muy rápido Por eso creo que hay algunos frenos Por un poco miedo De algunos desafíos y aspectos de las renovables La gestionabilidad Perdiendo clientes Porque uno puede hacer autoconsumo Entonces esto ha pasado en muchos países Incluyendo Alemania En el año 2008 Habían como varios cambios Por ejemplo, en la ley de energía renovable En Alemania Había muchos subsidios Y de repente se quitaron los subsidios Pero la situación Creo que en el pasado Y ahora es Hemos aprendido Y hemos mostrado Que las energías renovables Se pueden primero gestionar Y simplemente son más baratos Y por eso son el futuro ¿Cuál es el límite de penetración en Alemania? Aquí tenemos al 15 No existe este tipo de límite Porque un límite estático Tampoco tiene sentido Porque pasan muchas cosas Donde nosotros hemos aprendido De gestionar los renovables Entonces aquí pasó muy rápido Y hay respecto Por la variabilidad A veces hay sol A veces no hay sol A veces hay viento A veces no hay viento Entonces es entendible Por un lado Que hacen los EDES Y también a nivel de transmisión Porque ha pasado muy rápido Pero el mundo ha aprendido Con varias cosas Eso quiere decir Como a nivel de inversores Como se programan los inversores O también haciendo un prognóstico De energías renovables Se ha aprendido De gestionar los renovables Sobre todo en economías grandes Como Alemania La más grande de Europa Donde hay como 50% De energía renovable Y hacia allá Vamos a propender nosotros Si todo sigue como va Clemens Y que lo diga Clemens Es más importante Porque Clemens tiene una visión De lo que ha estado pasando En muchos países En el mundo Incluyendo su propio país Donde es un país Número uno De los números uno En las fuentes De energías renovables Entonces Señores Vamos rápido Este país va Cónsono Con la velocidad mundial Recordemos Datos Que dimos Antes de irnos a la pausa Sé que me están jalando aquí Pero es que es importante No perdamos la idea Lo del dato mundial Es que en el 2020 De toda Se creció Un 50% En cuanto a la instalación De generadoras De fuentes renovables En el sistema En el mundo entero De lo que se inyectaba Y De toda La nueva Energía Que se O todas las nuevas Generadoras de energía Que se establecieron O se pusieron en operación En el 2020 El 90% Fue De energías Renovables Esto va Muy rápido Y la República Dominicana Según Clemens Según Marvin Es cónsono con ellos Señores Vámonos a la pausa Y volvemos en breve Para consumidores Creatores comerciales Para informarle Todo